... Príncipe Pío, Atocha, Recoletos y Aeropuerto C4, vía 1. Atención, estación sin curva. Atención, va a efectuar su paso a un tren sin parada. No crucen las vías y no se aproximen al borde del andén. Atención, un tren va a acercarse sin parar. No cruce las vías y no se acercan al borde del andén. Vía 2. Atención, estación sin curva. Al subir al tren, tengan cuidado para no introducir el pie entre el coche y el andén. Está prohibido acceder al tren una vez iniciando el hábito de Sierra de Puertas. Muy bien. No cruce las vías y no se acercan al borde del andén. Gracias. 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 Gracias.